¿Qué ha habido un cambio en cuanto al consumidor? Ha habido un cambio en cuanto al consumidor. El consumidor ya no es un grupo homogéneo. Entonces yo creo que la evolución de la publicidad es... tenemos que hablar con el consumidor, tenemos que sentir que el consumidor se siente identificado, se siente aceptado. Y yo creo que ha sido una evolución natural, ha sido una evolución en donde muchas compañías han hecho cosas completamente fuera de cualquier paradigma que existía antes. Hemos visto campañas de otras compañías de cereales también que ratifican los matrimonios interraciales, que es algo que antes tampoco estaba aceptado, cómo se están aceptando las parejas gays, cómo se están aceptando los grupos multiculturales diferentes. y es como poder amplificar y valorar y darles el espacio donde se sienten identificados, donde se sienten entendidos. Coca-Cola está tomando la idea de... nosotros vendemos productos, se tiene que vender el producto, pero el producto es como lo que está ayudando a amplificar el momento. Entonces cada vez que yo tengo una Coca-Cola es como la Coca-Cola me está ayudando a disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mis relaciones, las relaciones entre hermanos, las relaciones entre familias. Es como el producto sigue siendo parte intrínseca, pero es más como el amplificador del momento, es como el enabler de ese momento de felicidad. Cuando hablamos de disfruta el momento, disfruta, taste the feeling, es eso. Es como Coca-Cola, cuando cada vez que destapo la Coca-Cola, una historia va a empezar a crearse, una nueva memoria se va a empezar a crear. Una de las campañas que hicimos nosotros para el Día de la Madre es algo específico, se vio el punto de vista de la mamá, del hijo, de la evolución entre la familia, y el producto se ve dos o tres veces durante tres minutos de video o de la historia que se cuenta, pero al final lo que estamos dando es un mensaje de cómo conectarse otra vez con las raíces, cómo conectarse con mamá, cómo conectarse con la familia. El producto es parte intrínseca, pero no estamos sobrevendiéndolo y el producto la toma. Hay unos también dentro de la nueva campaña, que es el hermano mayor y el hermano menor, donde yo como hermano mayor molesto a mi hermano menor, pero que nadie se meta con mi hermano menor, porque hay problemas, y es el mismo, y sale el producto, el producto es parte central del comercial, de la conversación, pero son esos momentos reales que existen, esos momentos de tensión. Yo creo que eso es lo que está haciendo Coca-Cola a nivel mundial, que es un gran movimiento, es cómo podemos adaptar también campañas que están funcionando en Europa, en Asia, en Sudamérica, en Estados Unidos, para poder evolucionar. Y además que el mercado de Estados Unidos es todavía muchísimo más polifacético, no es tan homogéneo, lo que hablamos de la parte multicultural, y ya no es solamente hispanos, sino asiáticos. El comercial que salió para el Super Bowl, que fue un comercial que generó mucha polémica, porque hablando de las diferencias, de las diferentes culturas, pero cómo todos somos americanos, y cómo Coca-Cola está ahí para amplificar ese momento. La publicidad va basada en valores reales, que es lo que genera contenido real. Estamos hablando del storytelling, pero el storytelling tiene que ser real. Tengo que yo sentirme identificado, el consumidor tiene que sentirse identificado, tengo que sentir que yo soy parte de la historia, es algo que me está pasando a mí, es algo que quiero compartir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!